Lo que Glove está haciendo con Miraculous definitivamente es algo increíble El día de ayer después de 6 años de haber esperado Se ha confirmado, digo yo creo que todo mundo ya lo esperaba Pero se ha confirmado prácticamente que Adrien si está enamorado de Marinette Y que le invitó incluso a una cita Y que lo veremos muy probablemente en la temporada número 5 Valió la pena, ha valido cada maldito segundo Wow, si cuando entré al fandom me hubieran dicho que tenía que esperar 6 años para esto Probablemente no los hubiera esperado Pero aquí estamos, 6 años Es una locura verlo de ese modo porque hace 6 años ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? En fin, el tiempo pasa muy rápido Pero vamos a analizar este nuevo spoiler que Glove sacó el día de ayer sobre la temporada número 5 Lo analizaremos además de poner algunos tweets oficiales Que por supuesto lo único que hacen es reafirmar lo que vimos el día de ayer Y confirmarlo, ¿vale? ¿De qué trata todo esto? Bueno, mejor vamos a empezar con este video Número 1 El spoiler a Marinette Al fin va a haber una cita en la temporada número 5 Sí, esto no es ninguna broma Esto no es una alerta falsa No El día de ayer Y como ha estado haciendo Glove esta última semana Sacó una conversación Que es una referencia a algo que sucederá En la temporada número 5 de la serie Tú pensarás Bueno, esto solo es promoción, ¿no? Es simplemente para que todo el mundo la quiera ver después y ya Pues no, porque han salido unos tweets oficiales Que básicamente nos confirman que estos diálogos Incluyendo lo de Adrien, lo de Lila, lo que platicaron Marinette, Alia y Cat Noir En la primera vez que vimos a Monarch Sí son cosas que van a pasar en la temporada 5 y son mini referencias, ¿vale? Así que podemos tomarlo como algo que sí va a suceder No como una simple promoción y ya está Ahora bien, ¿qué dice el diálogo? ¿O qué se dijeron? Mejor dicho Bueno La traducción es la siguiente Le damos los créditos a Dequamisaz Que se encargó de traducirlo Y dice Traducción del diálogo a Adrien Adrien Hola desaparecida Marinette Es porque estoy muy en amo ocupada He estado muy ocupada en la panadería Adrien Dime si puedo ayudarte de alguna manera Marinette se sonroja Y luego Si quieres dar un paseo en bote por el río Sena Marinette menciona Me siento lista Y luego procede a borrar el mensaje No hace falta que lo borres Marinette Yo también me siento más que listo A lo que Marinette contesta Por supuesto que lo acepto ¿Cuándo? Y luego Adrien procede a decir la fecha de estreno de la temporada 5 Lógicamente esto como referencia, ¿vale? Esto ya no lo va a decir supongo que la serie Y entonces con esto Pasan muchas cosas dentro del diálogo Porque número 1 Podemos ver a un Adrien que ya está completamente cambiado A diferencia de las anteriores temporadas Vaya, no es como que Adrien fuera tímido Realmente no lo era a nivel de Nathaniel O de algún otro personaje Pero lo que sí es un hecho en particular Es que esto no lo habíamos visto Esta iniciativa jamás la habíamos visto La única vez que la vimos fue en el capítulo efímero Cuando Adrien estaba actuando más como Cat Noir Que como Adrien como tal Aunque ya vimos que es parte y parte Y esto te preguntarás ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que de repente Adrien empiece a actuar como Cat Noir? ¿De repente y de la nada? Bueno, es que no es de repente y de la nada Tiene un argumento que seguramente ya cuando lo escuches Te acordarás de él Pero bueno, ese es el diálogo Una cita además por el río Sena Y Marinette que dice que ya está lista Y Adrien que también dice Que está enamorado En una parte de la conversación también Ya que tenemos los hechos Ya que tenemos lo que está sucediendo ¿Qué te parece si ahora vamos a leer Lo que se dijo oficialmente acerca de esta conversación? Y luego pasamos a analizarlo, ¿vale? Lo analizaremos también con los parámetros Que nos dan los tweets de información oficial Por supuesto Ya que como dije Esto no solo es una simple promoción Que sí, sí es una promoción Pero también son referencias a la temporada 5 Y lo que sucederá, ¿vale? Punto número 2 ¿Qué se ha dicho oficialmente acerca de este diálogo? Justo después de que saliera Miraculous México en particular Te dio el tiempo de aclararnos un par de cositas Que lógicamente son muy importantes Lo primero es que alguien mencionó Que ya no confiaba Porque seguramente se trataba de Félix A lo que Miraculous México contestó No, sí es Adrien Mucha gente tenía la teoría Y no sé por qué O a raíz de qué De que en particular A Félix se iba a hacer pasar por Adrien nuevamente Y esto iba a hacer que manipulara a Ladybug y demás Y aquí habría que entender algo sobre esta teoría Y es que no tiene sentido Lo digo más que nada Por el hecho de que Félix Lo único que quería Era obtener el Miraculous del pavo real Y por eso se disfrazó de Adrien también Haciendo esta especie de manipulación Para que él se quedara en París, ¿vale? A lo que voy con esto en particular Es que genuinamente no le quería ayudar a Adrien Y la única razón del por qué hizo esto Fue para recuperar O obtener, mejor dicho El Miraculous del pavo real Una vez que su objetivo quedó listo No tiene sentido que Félix quiera Y perdonen la palabra Joder a Marinette nada más por joderla No tiene sentido Porque no es su propósito No es como que nada más sea Un niño inmaduro Que quiere molestar y ya está Las veces que ha molestado a los demás Es para lograr sus objetivos Que sí, está mal por supuesto Pero no es alguien que nada más Porque sí actúe de esa manera Así que esa teoría creo que no tenía mucho sentido Pero bueno Sí, ya confirmamos Que se trata de Adrien, ¿vale? Por otro lado Alguien le pone ¿Es canónico? Pensé que eran puras promociones Canónico se refiere particularmente a Digamos si es oficial O si va a pasar Pues A lo que Miraculous México contesta Los promos que han estado sacando Son vagas referencias A cosas que pasan en la temporada 5 Lo cual, ¿qué quiere decir? Que quizá no pase exactamente Esta conversación No sea un diálogo así literal Pero si es una vaga referencia Quiere decir Que sí van a tener una cita O que sí hay planes De que salgan Así que podemos decir Que sí va a pasar Sí es oficial Otro tweet importante Que vale la pena leer Es de alguien que pregunta ¿Y por qué de golpe? O sea, ¿por qué de golpe Adrien de repente está actuando así? ¿O le dijo eso a Marinette? Si Adrien ahora la ve Como su mejor amiga, ¿no? ¿Será una salida De mejores amigos? A lo que Miraculous México contesta Ya verán Quiero decir Sí, por supuesto Ya veremos Pero todo esto Tiene más sentido, ¿vale? Ahora vamos a pasar A analizarlo Porque la canción De El Muro que nos separa Y no solo la canción Del Muro que nos separa Sino sucesos De la temporada 4 Van a hacer que todo esto Tenga todavía más coherencia Y vas a decir Ah, claro Es cierto, es cierto No me acordaba De ese detalle en particular Así que vamos a analizar El diálogo Con base en varias cositas Interesantes Que vale Pero demasiado Volverlo a ver De esta perspectiva, ¿vale? Vamos al siguiente punto Punto número 3 Analicemos los diálogos Finalmente el adrinete Está ocurriendo Y sí, es real Amigos míos Ok, ok, ok Vale Antes de pasar al análisis Quiero decirte Que te suscribas a este canal Y actives la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video De tu serie favorita ¿Vale? Y por otro lado No olvides seguirme en Twitch En donde vamos a estar Pasando y preparándonos Para el estreno Del capítulo Evolución El próximo 13 de junio Ese día Lo vas a poder ver Por ahí, ¿vale? Ok, vale Ahora sí analicemos esto en particular Muy bien Lo primero que tengo que decir Respecto a este diálogo Es que no es extraño Que Adrien Esté actuando como Cat Noir Como lo vimos en Efímero ¿Por qué lo digo? Recordemos Que uno de los capítulos finales De la temporada número 4 Cronológicamente Quiero decir Fue Kuroneko El capítulo número 23 De los 26 ¿Vale? De hecho fue Digamos El penúltimo capítulo Antes de llegar al final 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 de la temporada Así que De algún modo u otro Lo que voy a decir Tiene más sentido Y es que sobre el final De Kuroneko Adrien Tiene una perspectiva Diferente sobre quién es él Durante toda la temporada Se le había pasado Cuestionándose a sí mismo Oye ¿Quién soy yo? Soy más como Cat Noir O soy más como Adrien Hasta que las cosas Explotaron en ese capítulo ¿Recuerdan? Y al final La conclusión Junto a Plague Fue que La personalidad de Adrien Es un conjunto Entre la personalidad De Cat Noir Y la personalidad Que tiene como Adrien Es decir Esta faceta Que tiene como modelo Esta faceta Que tiene como persona Perfecta Que lógicamente No es perfecta Pero digamos El hecho de actuar En pro de ese pensamiento Que la gente tiene sobre él Además de ser libre Como Cat Noir Hacer chistes Como Cat Noir Y ser un poquito Más extrovertido Por así decirlo Como lo es Siendo Cat Noir Adrien Es un conjunto De las dos Y él Lo comprendió Al final De ese capítulo Comprendió justamente Que él es parte De las dos Y está bien Por lo tanto Al momento De él creérselo Al momento De ya aceptarse También como es él Y aceptar Que es así Muy probablemente Veremos a un Adrien En la temporada Número 5 Con la personalidad De Cat Noir No tanto así Como en efímero A lo mejor Pero ya lo vamos Viendo reflejado En conversaciones Como la que tuvo Con Marinette El día de ayer En Mundo Glove ¿Vale? Esto tiene todo el sentido Del mundo Por supuesto Ya que también Adrien se está descubriendo Y ya más o menos Lo habíamos comentado En un video Que esto obviamente Iba a servir Para el Adrien Cuando mencioné Justamente Que el hecho De que Adrien Se encuentra A sí mismo Y esté en paz Consigo mismo Lógicamente Lo va a ayudar A relacionarse Mejor con las demás Personas Y ya lo vimos Justamente con Marinette Y de hecho Está bonito Verlo en esa Perspectiva de vida Así que Estar en paz Contigo mismo Definitivamente Te ayuda mucho A relacionarte Mejor con los demás Y por eso Ese cambio Tan repentino O ni siquiera Tan repentino Pero para nosotros Si lo fue De la actitud De Adrien ¿Vale? Por otro lado Hablando sobre La canción El muro que nos separa Todavía tiene sentido ¿Vale? Ya nos estaba Espoileando Más o menos Que era lo que Iba a pasar Desde ese momento El muro que nos separa Salió en 2019 A finales de 2019 Y es una canción Muy bonita Habla sobre Los sentimientos De Marinette De Adrien De Ladybug Y de Cat Noir Vaya Desde diferentes Puntos de vista ¿Vale? Una parte Habla sobre Los sentimientos De Marinette Y la otra De Adrien En la parte De Adrien Hay una frase En particular Justamente Que nos da Entender un poquito Más sobre Lo que sucederá Y lo que sentirá En temporada 5 Básicamente Esa parte dice Por lo tanto Cuando pienso En ella Me siento infiel Quiero huir En la noche Para ver a mi Catarina Tengo un corazón En duelo Le damos créditos A Jesús Miraculer Por darse cuenta De este detalle Y menciona después A Adrien Si le gusta Marinette Es solo que Al pensar En ella En Marinette Siente que Le está siendo infiel A Ladybug Lo cual Tiene todo El sentido Del mundo Si lo vemos De ese modo Porque Adrien Ya se había enamorado De Marinette Desde señor Pichón 72 En la temporada Número 4 Es decir No es algo Nuevo Tampoco De hecho Ya incluso Desde el especial De Nueva York Pudimos intuirlo Poco a poco Se estaba enamorando De ella Así que Tiene todavía Mal sentido En un inicio Nosotros pensamos Que esto se refería A Kagami Quizá Pero no Más bien El hecho De que Adrien Este sintiendo Cosas Hacia Marinette Y sin saber Que obviamente Son la misma Persona Lo único Que generará Muy probablemente Es que Durante quizá Los primeros Capítulos De esta temporada Adrien Se sienta confuso Respecto a esto Ya cuando se entere Que son la misma Persona Dirá Bueno Genial Ahora si Aprovechemos Digo Seguramente Es lo que va a pasar Cuando se revelen Las identidades Pero obviamente Adrien Como ya va a empezar A querer a Marinette A sentir cosas Por ella Pues por supuesto Su relación Se va a ir dando De manera más natural ¿Vale? Y por eso mismo Es que se va a dar Seguramente La oportunidad De invitarla A una cita Que justamente Hablando de eso Más particularmente De la cita Tiene todo el sentido Del mundo también Todo mundo quiere ver Una cita Entre Adrien Y Marinette Y es una cosa Que nosotros pedimos Desde la temporada 2 Por supuesto Que a veces La serie Toma en cuenta El fanservice Y hay veces En las que no ¿Vale? Está bien Pero creo que En esta ocasión Lo van a tomar en cuenta Y ahora si Nos van a dar Una cita ¿Vale? ¿Cuándo? ¿En qué capítulo? ¿O en qué momento? Esa es una muy buena pregunta La verdad No sabría decirlo Porque los títulos De los capítulos Hacen más referencia A los Kwamis Pero ahí está Ahora ¿Será en el río Sena? No lo sé También recordemos Que uno de los spoilers Olvidados de la temporada Número 3 a la 4 Nos habían dicho Que Adrien Iba a aprender a preparar cosas En la repostería De los papás de Marinette Así que esto Todavía tiene más sentido Con el diálogo Ya que quizá Abre la posibilidad De que Adrien Vaya a visitar Constantemente La repostería Y ahí junto a Marinette Aprendan a hacer cosas Y también se acerquen Todavía más Y luego ahora sí Puedan tener una cita En el parque En el río En la catedral En el balcón Yo qué sé Pero sí ¿Vale? Es algo que va a pasar Ahí está 100% confirmado El Adrien Qué emoción Como dije al inicio De este video 6 años después Tuvimos que esperar 6 años 6 años Pero ahora sí Queda este meme ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Otra vez lo pongo Porque sí es cierto Pero bueno Ahora sí Sin nada más que decir Bonita manera De empezar el fin de semana ¿Verdad? Bueno Ya sabes No olvides suscribirte A este canal Activar la campanita De notificaciones Quedarte súper pendiente De todos los videos Que estaremos subiendo Ya que Como estás viendo Todos los días Salen spoilers De la temporada Número 5 ¿Vale? Así que sin nada más que decir Aquí lo traeremos Absolutamente todo De tu lado derecho Estará apareciendo Un video donde analizamos Otro diálogo Que sacó Mundo Glove En este caso De Lila Uniéndose al equipo De los malos De Gabriel y de Natalie Y muy probablemente Robándoles el Miraculous De la mariposa Y de tu lado izquierdo Estará apareciendo Un video donde hablamos Sobre todo lo que tienes Que saber para ver El capítulo 1 Evolución de la quinta temporada El próximo 13 de junio Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Bye 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 bye